¿Cómo se decidió el lanzamiento de penaltis entre los jugadores del Real Madrid? Fue entre ellos mismos, sí. Allí, en ese batiburrillo de jugadores, se está gestando el orden de lanzamiento del Real Madrid. Mientras a Varane le da la risa, Zidane levanta la cabeza. Vinicius mira sin pestañear a Mariano, que suelta un primero no. Un simple vale de Ramos y un giro para buscar candidato. Aparece Carvajal. Ese gesto acompañado de un yo será suficiente. Vinicius entra en escena, pero nadie le ve. De hecho, Ramos al que pregunta es a Rafa. Desconocemos la respuesta, pero con ese vale venga, intuimos que dijo no. En el debate entra Toni Kroos para sugerir que lo tire Rodrigo. Ramos le ha escuchado perfectamente, pero prefiere repasar el plan. Carva, Carva primero. Más dudas parece haber en los siguientes. Marcelo señala a Ramos, que abre la mano para terminar devolviendo el gesto. Puede que a Casemiro. O puede que a Mariano, con el que tendría esta conversación tras la parada de Courtois a Tomas. Un plan coral, una lluvia de ideas que ayudó a Zidane a decidir los lanzadores. Al final, Ramos marcó el penalti definitivo. Pero quién sabe si fueron estas rápidas lecciones de Mariano al portero belga las que terminaron por decidir la Supercopa. Seguimos con esas imágenes que seguro que ha visto Álvaro Benito. Es habitual que los jugadores, los propios jugadores, elijan quién va a tirar los penaltis. Hemos visto Álvaro a Mariano como se escondía. Rodrigo, todo lo contrario. Tiene que ver mucho con la confianza, Susana. Y con la fatiga también. A veces hay jugadores que han disputado los 90 minutos más la prórroga completa. Y no te encuentras fino ya. Cansancio de mente, cansancio de piernas. Y no quieres tomar esa responsabilidad. Y a veces otros casi le obligaron, como a Rodrigo. Marcelo, obviamente, conoce de los entrenamientos. Se puede golpear el chaval y le dijo a Toni Kroossoy. Le dijo a Rodrigo que se atreva, que venga, que tiene buen golpeo y que tiene que pasar este examen. Así que, bueno, yo creo que tiene que ver mucho más con la confianza. Así que es normal que los jugadores hablen entre ellos, quién se siente confiado, quién se siente fuerte, para realizar ese lanzamiento. Sergio Ramos ha reconocido que tira el cuarto por superstición. ¿Tú como entrenador le harías tirar el cuarto o el quinto, el definitivo? Bueno, ahora como se puede cambiar el orden, que no tienes que escribir el orden antes si es inamovible, sino que puedes cambiarlo. Hay una conversación entre Sergio y Mariano que me hace sospechar que Sergio se vio con la confianza para el penalti decisivo. Es un gran lanzador, con una gran eficacia en sus porcentajes. Y ayer lo demostró, penalti decisivo que te daba el título y tuvo la sangre fría de aguantar hasta el último momento, esperar que Oblak eligiera un lado para lanzarse y acertar luego con el lanzamiento. Está claro que es un lanzador de garantías absolutas desde el punto de penalti. Gracias, Álvaro, como siempre. Si me das a elegir entre tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor, me quedo contigo.